dos cosas antes de empezar a grabar punto número uno, este vestido es nuevo me lo he comprado hace escasas tres horas, hoy buenísimo, pero me estoy dando cuenta según me estoy poniendo aquí a grabar que a lo mejor no es el vestido más fotogénico del mundo me voy a cambiar no, porque me da bastante pereza cosa número dos, estoy probando un enfoque diferente y una iluminación distinta también, he puesto unos pedazos de difusores de luz brutales, para que la luz sea menos dura y en teoría tiene que mostrar muy bien todo ¿lo vais a notar? no lo sé ¿estoy contenta? sí, la verdad, bastante y eso es lo que os tenía que decir ok, vamos al lío hello bonicas, bienvenidas a un vídeo de la casa de la pradera el caso es que vamos a hacer un vídeo de arréglate conmigo y me está llamando mi asesor fiscal ahora mismo tengo cositas nuevas para probar tengo cosas que ya conozco tengo esta paleta que he comprado en beauty bay hace un par de semanas y no la he probado todavía así que nos vamos a divertir vamos a jugar con maquillaje mientras charlamos bueno, antes de nada vamos a quitarnos la pregunta clave que no puede faltar en ningún preguntas y respuestas que es pues mira voy a poner ahora una hidratante para preparar la piel para la base de maquillaje esta es la mascarilla hidratante de Nude Stix que se llama Citrus C Mask and Daily Moisturizer con yuzu y cúrcuma y lo voy a dejar tal que así porque esta vez voy a empezar con los ojos en vez de con la piel porque ya os digo voy a utilizar una paleta bastante colorinchi que es esta y pues no me apetece liar la parda y voy a usar el corrector de Huda Beauty a modo de corrector barra base de sombras lo sé no me peguéis y empezamos con la primera pregunta que es de la señorita Pelaso que me pregunta si volvería a España la respuesta a esta pregunta es si no es que volvería que volveré volveré a España lo tengo clarisísimo no sabemos exactamente cuándo pues por cuándo sinceramente cuando ya pensemos que es el momento de volver a España lo haremos de momento ese momento no ha llegado pero si por supuesto que vamos a volver a España y al hilo de esto Sara también me pregunta si volvería a Ciudad Real concretamente Ciudad Real si tengo algún poder de decisión en el asunto no es decir volveríamos a Ciudad Real en caso de fuerza mayor que no tuviésemos opción de no hacerlo pero si tuviésemos opción de escoger dónde ir dentro de España no sería Ciudad Real ningún hate a Ciudad Real he vivido en Ciudad Real más de 20 años de mi vida y oye se vive muy tranquilo el alquiler es barato pero sinceramente a mí el clima me mata el verano mancheguami me destruye completamente y me hace falta a mí verde a mí en la vida me hace falta verdecico árboles plantas ríos lagos y Ciudad Real pues oye no es especialmente poblado de vegetación repito ningún hate porque tiene sus ventajas pero oiga si se puede escoger pues me iría probablemente al norte esta paleta me está me está diciendo ven come to me primero tenemos duocromos este tono de aquí que se llama ray es un duocromo verde espectacular y menos ahora que en teoría con la luz nueva es todavía más homogénea pero ojo cuidado al duocromo este efecto párpado mojado esto puede ser una maravilla y luego hay un par de sombras más como por ejemplo esta que se llama cava que también tiene una pinta de topper increíble y esta otra que se llama fez aquí tenemos cava y aquí tenemos fez que ojo cuidado ojo cuidado voy a hacer me puede salir muy mal o me puede salir muy bien pero bueno acompañadme en esta triste historia voy a utilizar la sombra pickle que por si no sabéis significa pepinillo en inglés pepinillo o encurtido puede significar las dos cosas la siguiente pregunta es de Zaira que me pregunta ¿cuándo un vídeo con tu padre? aquí está la cosa de los vídeos con mi padre ahora mismo os cuento evidentemente mi padre vive en España yo vivo en Escocia con lo cual solo podemos grabar juntos o bien cuando él viene aquí o bien cuando yo voy allí ¿qué ha pasado hasta ahora? pues que cuando yo he ido allí de hecho hace la primera vez que fuimos allí después mentira justo antes de la pandemia la primera vez que fui justo antes de la pandemia la idea era grabar un vídeo juntos me llevé la cámara pero no tenía no tenía mi mi montaje por decirlo así mi estudio mi espacio y tal y me agobié muchísimo entonces no salió bien y al final no lo grabamos porque me agobié entonces dije pues ya está solucionado cuando yo vaya allí no es el momento de grabar el momento de grabar un vídeo con mi padre es cuando él venga a Escocia ¿qué pasa? que las veces que ha venido de momento después de la pandemia las primeras estábamos en un piso en el que el estudio de grabación era su dormitorio entonces el colchón estaba cuando digo dormitorio me refiero a que dormían en un colchón en el suelo en el estudio de grabación la situación de ese piso último que hemos tenido el piso muy cuqui pero la situación era lejos de ideal y la última vez que han venido aquí que ya estábamos en este piso que tengo mi estudio que tengo una habitación dedicada solo a grabar vinieron tres personas vinieron mis padres y mi tío entonces mi tío estuvo durmiendo en el estudio de grabación con lo cual tampoco lo tenía libre os estoy metiendo un rollo todo para decir que no se ha dado el caso pero para la próxima vez que venga que sinceramente no sé cuándo va a ser sí que me encantaría grabar un vídeo con mi padre porque además tengo un par de ideas que creo que pueden ser muy chulas lo que pasa también es que se ha juntado pues que muchas veces cuando vienen a mí me apetece estar con ellos desconectar y no estar trabajando así que se juntan un poco esas dos cosas pero sí, sí tengo ideas y creo que pueden quedar guays los tonos verdes pueden ser problemáticos a ver qué sale de aquí lo voy a poner por encima del pliegue estoy manchando el párpado móvil también pero bueno no os preocupéis en exceso por eso porque luego lo vamos a limpiar lo llevo un poquico hacia afu la verdad es que los colores verdes los trabajo con un poco de respeto porque ojo cuidado con ellos M Aragón 90 bueno digo M Aragón pero es una pregunta que me ha llegado por todas partes ¿cómo estás? yo de verdad os tengo que querer os tengo que querer porque la pregunta que más se repite aparte la de cuando voy a tener hijos es ¿cómo estás? mira yo os quiero mucho de verdad estoy bien tengo una salud un poco extraña esto me lo preguntasteis también la última vez que hicimos un preguntas y respuestas por Instagram pero para los que no tenéis Instagram estoy teniendo un poco de pelea con mi salud estoy en ello estoy yendo a médico y tal para ver qué pasa para encontrar qué es lo que está pasando no me voy a poner a dar síntomas porque o sea cosas del internet no me voy a poner a dar síntomas de lo que me pasa ni de por qué no porque no quiero recibir diagnósticos por decirlo así no sugerencias y fijaos que es sin decir absolutamente nada y la última vez que me preguntaron y dije estoy con la salud un poco regulera me llegaron como 20 o 24 mensajes diciéndome desde que soy intolerante al gluten hasta que pues lo típico que tienes un tumor en la rodilla derecha yo que sé cosas así y sin decir nada ni mu ni es que me duele el diente este no nada entonces yo sinceramente prefiero no dar detalles de mi salud no soy especialmente hipocondríaca de hecho soy muy poquito hipocondríaca pero prefiero no dar detalles y ya estoy yendo a médicos y bueno pues ellos verán lo que lo que me tienen que hacer y lo que me tienen que ayudar y lo que están viendo que está regular pero bueno lo que es mi vida en general va muy bien estoy contenta estoy bien me está costando echar pa'lante por el por esto por la salud la salud me la está jugando un poco y tengo días que me cuesta echar pa'lante y se junta también que tengo mucho estrés mucho estrés así que no no es no es buena combinación entonces estoy notando que necesito recargar las pilas una temporada importante pero claro no puedo hacer eso tampoco porque al final esto es como el que tiene una panadería y la cierra pues si cierro la panadería no cobro ¿me explico? entonces no hay nadie que venga a hacer pan por mí pues un poco lo mismo pero bueno bien Beatriz me pregunta ¿cuándo vas a volver con los personajes históricos? tengo uno pendiente lo quiero hacer pronto si no me equivoco para finales de agosto o principios de septiembre lo tendréis si todo sale bien pero tengo ya me he comprado un vestido la peluca me he comprado hasta un fondo y todo o sea ¿eh? y tengo muchas ganas si no sabes de lo que os estoy hablando para mí de verdad mis vídeos favoritos de mi canal o sea los vídeos que diría estos sí los voy a recomendar porque a mí me da mucha vergüenza recomendarme a mí misma cuando alguien se entera de lo que trabajo me dicen uy mándame un vídeo tuyo que lo vea yo me cago viva pues los vídeos que digo ay este sí se lo voy a mandar son los vídeos de Living la Historia Beauty Básicamente cuanto más muerta parezca mejor vamos a hablar de rutinas beauty pero a mi manera os vais a c... o sea que quería hacer un donut pero sin shiver sin shiver yo el sol era yo porque era muy guapa pero igual un poco pelusona si era dijo de mí que mi perseverancia era igual que la de un hombre y que no tenía la debilidad mental propia de las mujeres fue juzgado por traición por eso y decapitado y decapitado lo de que me llamara cadáver encorvado no le ayuda mucho las cosas como son me encantan son mis favoritos mis propios vídeos favoritos son esos Cleopatra please me dice lo tengo pendiente no es Cleopatra esta vez pero también está en la lista voy a utilizar ahora un hueso para difuminar un poco la anterior hoy voy all in ¿sabes? o sea voy a comprar el pan ¿hay marcas que hayan dejado de colaborar contigo por vivir en Escocia? no la verdad es que cuando leí esta pregunta fue como creo que no no hay marcas que me han dejado de enviar cosas por vivir en Escocia pero no porque se hayan enfado ni nada sino porque es más complicado enviar cosas a Reino Unido ahora desde que salieron de la Unión Europea entonces hay marcas que directamente ya no pueden enviar así que no envían pero no las que han querido colaborar y las que con las marcas que ya tengo una relación que tengo confianza no la verdad es que de momento que yo sepa no ha supuesto un problema y si lo ha supuesto pues lo hemos superado hemos buscado ahí cómo hacerlo para que salga todo bien y no sin problema tardan más las cosas en llegar eso sí es verdad que cuando todo el mundo ya ha hecho su vídeo con según qué producto nuevo que les ha enviado la marca lo hago yo tres semanas después porque me ha llegado mucho más tarde pero bueno pasa nada vamos a hacer un cut crease porque ¿por qué no? voy a coger la sombra baked y voy a dibujar una línea curva ligeramente por encima del pliegue natural de mi ojo y mientras os digo que otra pregunta que me hacéis es si volvería a escribir otro libro la experiencia de escribir un libro fue la verdad es que super guay también os digo tomó un montón de tiempo que tiempo que ahora mismo es que no lo tengo o sea no tendría de dónde sacar tiempo para hacer un libro ahora mismo tengo una idea que creo que sería super chula para un libro así rollo beauty con un toquecillo de humor de bueno las tonterías que digo yo y eso y creo que quedaría muy 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 guay y muchas veces me dan ganas de proponerlo y ponerme con ello pero sinceramente es que tengo que ser realista y no me daría la vida entonces para qué si ya estoy estresa si ya me cuesta sacar adelante dos o tres vídeos a la semana más un reel en instagram o lo que sea si ya me cuesta para qué para qué me meto en más marrones para qué meterme en camisas de once varas aceptemos nuestras limitaciones de momento mi limitación es esa no digo yo que el día de mañana diga venga pues ahora tengo tiempo o he juntado todo el material he ido trabajando en ello en mis ratos libres y lo tengo terminado y alguien lo quiere pues estupendo que no pues no pero yo o sea esto de youtubers a calibro por youtubers a calibro no lo veo si creo que tengo algo que aportar y alguna idea chula genial que no pues no bueno estoy utilizando el pincel pointed crease de nabla con la misma sombra que estaba utilizando antes para difuminar esta línea un poquito y leo por aquí una pregunta que cuando la vi me pareció súper interesante que es de luisa y que me dice perteneciendo al mundo beauty cómo cuidas no cruzar la delgada línea entre el amor propio y la vanidad yes luisa yes nunca me meto en jardines ya lo sabéis no doy opiniones más allá de lo que sea necesario y también lo sabéis pero en los vídeos de preguntas y respuestas es en los que ligeramente me mojo un poco más y cuando digo me mojo quiero decir que a lo mejor meto el pie hasta el tobillo vale porque no soy de mojarme ni me voy a mojar porque no yo quiero daros aquí un buen rato no mojarme y levantar debates no pero os digo que yo creo que se nos está yendo un poquito la pinza con el tema amor propio y estamos pasando ya a criar a una generación que no es que tenga amor propio es que tiene orgullo que hay una diferencia muy grande yo voy a preferir siempre a una persona que me demuestre que es humilde a una persona que me demuestre que tiene el amor propio por las nubes nivel god de hecho algo que me siento muy mal es tú eres una diosa tú eres una reina pues mira no soy una persona y no pasa nada por ser una persona y tener tus habilidades tus defectos tus cosas buenas y tus cosas malas y se nos está olvidando que también tenemos cosas malas nos estamos centrando mucho en que lo merecemos todo y en que nos tiene que venir todo y que no merecemos otra cosa menos que lo limpo y oiga y el mundo beauty creo que tampoco ayuda especialmente a controlar los egos y los orgullos y sinceramente no comulgo nada con esto pero sí que veo en el mundo beauty mucho de esto último con lo que repito no comulgo entonces como de forma natural eso más que atraerme me chirría pues me es relativamente fácil no caer en eso creo y de todas formas si empezara a caer pues la verdad tengo un círculo de apoyo maravilloso empezando por mi señor marido mi familia mis amigos que no me permitirían cruzar esa línea os lo digo ya y menos mal yo no quiero que ninguno vengáis a mí a decirme eres una diosa porque no lo soy ni quiero serlo me voy a amar y ojo que esto no lo veo como algo negativo o sea no creo que tener una autoestima débil o mala o no tener amor propio sea algo bueno para nada creo que hay que tener un amor propio y una autoestima equilibrados y sanos pero de ahí a pensar que te mereces absolutamente todo sin límites pues ahí no estoy de acuerdo con esa filosofía que está de moda ahora no estoy de acuerdo y creo que es más tóxica que otra cosa porque ahora la gente joven de ahora que efectivamente piensa así cuando no llega todo lo que ellos quieren y que creen que es su derecho de vida o su derecho básico obtener pues es cuando vienen los problemas problemas y las envidias y lo que sea entonces creo que hay un problema de vanidad en el mundo beauty pues sí sinceramente más que en el mundo beauty en el mundo influencer en general también os digo que muchos perfiles con los que no comulgo porque son un poco así pues los dejo de seguir y ya está la gente con la que trato y tal no siento que sea así así que más creo que es un problema internacional que lo que veo yo en el mundo beauty y mis compañeras aquí en España sinceramente y ahora que estamos en modo deep profundo vamos a seguir con cosas profundas importantes como por ejemplo lo que dice Sara abro debate tortilla de patata con o sin cebolla con cebolla y quien diga que sin cebolla que os pasa no comulgo tampoco la tortilla de patatas con cebolla es uno de los manjares primarios de la cocina española que me estás contando esa jugosidad ese dulzor ese es que rico la tortilla de patatas ahora mismo y luego quería añadirle otro tono más oscuro pero ya está es que el tono más oscuro que veo yo por aquí es este que es el que he usado o este pero es que tienen un subtono bastante diferente entonces creo que van a quedar un poco extraños juntos wait no dejaré de decirlo nunca qué maravilla tener un estudio de grabación y tener todo el maquillaje a mano según estoy grabando mira tengo por aquí la swear by it de NYX voy a usar este tono va a oscurecer veneretas cabile me pregunta profesionalmente cómo estás te sientes estancada en una buena etapa con nuevos proyectos estoy en una etapa vamos a dejarlo estoy en una etapa sinceramente ahora mismo estoy muy ilusionada con el con el otro canal normalmente le digo el canal secundario el canal secundario pero me niego no le voy a decir más canal secundario porque no quiero tenerlo en mi mente como un canal secundario es otro canal más o sea los dos en mi cabeza ahora mismo los dos tienen la misma importancia en cuanto a esfuerzo a ilusión etcétera desde hace un tiempo por si el otro día recibí también un comentario diciendo qué pasa Marta ya no subes vídeo los domingos sí sí o sea yo voy a subir dos vídeos a la semana dos vídeos a la semana lo que pasa es que ahora esos dos vídeos a la semana los voy a repartir entre este canal de belleza y el canal que no es de belleza que por si no sabéis de qué os estoy hablando es el canal Leading Bonica el agua fría sale muy fría y el agua caliente sale muy caliente entonces en pleno invierno te tienes que debatir entre chillar como si te estuvieses dando un baño de hielo en el ártico o convertirte en una pastilla de ave creme y cocerte no hay punto medio yo llevo toda la vida intentando que me guste el té para sentirme una señora salida de una novela de Jane Austen y lo único que me he encontrado es que a mí el té me sabe a agua caliente sucia incluso tiene un papo en su honor espera, espera, espera ¿qué? Edimburgo estaba cargadito de ladrones de tumbas o lo que se conocía como body snatchers así que cuando llegaba la noche venían hacían un túnel excavaban el tumba sacaban el cadáver y se lo llevaban a venderlo a la facultad de medicina os dejo el enlace en la caja de información en el que os hablo pues en principio estoy hablando mucho de Escocia de historias de Escocia de recomendaciones de Escocia porque estoy en Escocia pero la idea no es que sea un canal hablando de Escocia sino pues un canal en el que hablo un poco más de todo lo que me gusta de otras pasiones que tengo pues la historia me gusta mucho os enseño viajes que he hecho por ejemplo de los Pirineos es un canal un poco más living de vida entonces yo voy a seguir subiendo dos vídeos a la semana sí pero los voy a repartir entonces a lo mejor va a haber semanas que subo dos vídeos a este canal de belleza otras semanas en las que subo un vídeo a este y otro vídeo al otro y a lo mejor en algunas semanas subo dos vídeos en el otro y sinceramente esa variedad algunas personas me habéis inscrito y he dicho jolín es que yo no me entero me parece muy confuso yo no tengo otra forma de avisar que no sea lo aviso por Instagram y lo aviso por aquí también por YouTube os pongo como una notita porque se pueden hacer como publicaciones de texto y tal no tengo otra forma más de avisarlo lo único que os puedo decir es que si os apetece suscribiros al otro canal lo hagáis porque así sabréis y os llegará la notificación también de los vídeos que se suban en otro canal si os apetece evidentemente yo no voy a obligar a nadie pero a ver tampoco es muy confuso o sea si llega un domingo y veis o un jueves y veis que por lo que sea no hay vídeo y yo no he dicho nada en Instagram de que no vaya a haber vídeo o de que me haya tomado unas vacaciones o lo que sea pues mirad en el otro porque probablemente esté en el otro y la verdad en ese sentido estoy muy ilusionada porque tengo muchas ideas tengo muchas cosas que me gustaría contaros disfruto muchísimo haciendo esos vídeos disfruto una barbaridad editando esos vídeos de hecho probablemente lo disfruto demasiado porque me meto en jardines de edición bastante profundos y a veces no llego a la hora de publicación de vídeo normal por Tola y yo que me he metido en querer sacar este detalle perfecto de este efecto que he visto y lo quiero hacer y quiero que quede maravilloso y a lo mejor en poner un título estoy dos horas y media y me ha pasado pero lo hago con tanta ilusión que es como dicen Sharna con gusto no pica entonces muy ilusionada con ese proyecto que al final es profesional porque estoy cobrando igual y monetizo los vídeos igual y tal muy bien por esa parte en cuanto al canal de belleza sinceramente creo o sea muy bien porque estamos aquí una comunidad super guay los directos me dan un montón de vidilla os dejo otra vez con mi silla dadle conversación a la silla vaya desastre habéis oído eso me voy a comer un bollicao y eso es algo que no me habría imaginado nunca llevamos haciendo directos ya casi dos años puede ser un año un año y medio más o menos no lo sé pero vamos bastante tiempo y me ha dado una vidilla que no me esperaba para nada y es verdad que en el mundo beauty pues al final llevo subiendo dos vídeos o tres a la semana durante casi diez años ya ocho vamos a poner y oiga quieras que no al final se te acaban las cosas que decir que muchas veces me decís Marta como lo haces para no quedarte sin ideas no lo sé me quedo sin ideas constantemente y subo vídeos que pienso que van a fallar como vamos que van a caer como una piedra al agua y luego resulta que son vídeos que os encantan por ejemplo el vídeo que subí con los filtros con retocando mi propia foto para que fuese perfecta y tal hace un par de semanas da mucho miedo yo pensaba que ese vídeo me ibas a decir Marta ¿qué es esto? y resulta que os ha encantado es que no lo sé a veces me dicen marcas no es que queremos que hagas un vídeo de los que de los que enganchan a la gente digo me parece estupendo un problema que tengo es que no lo sé y sin embargo os subí el vídeo aquel de las meninas el primero que hice de Living la Historia Beauty lo subí con toda la ilusión del mundo pensando esto lo va a petar y a lo mejor en aquel momento recibió las mismas visitas que un vídeo normalito ¿eh? luego con el paso del tiempo sí ha ido subiendo más de visitas y tal ¿por qué os estoy contando esto? pues porque o sea bien pero es complicado sacar dos vídeos a la semana hablando de belleza durante 10 años es muy complicado pero digamos que la verdad me ha venido muy bien tener ese otro outlet por decirlo así de creatividad de ideas de contenido que es el canal Living Bonica y lo estoy disfrutando muchísimo creo que a vosotros os está gustando mucho también y no sé eso me está me está alegrando mucho estoy disfrutando mucho ¿otros proyectos aparte de eso profesionales? sí sí que hay pero es que voy a pecar aquí de influencer total lo típico es se vienen cositas sí pero es que prefiero no decir nada porque luego se caen y estáis ahí esperando a ver qué cositas vienen y luego no vienen y quedo fatal porque es como que os he puesto el caramelo y luego no es muy complicado esto ves por ejemplo Alba volverás a vender tus pendientes la otra vez me quedé con las ganas de comprar algunos lo siento mucho Alba me encantaría de verdad os lo digo me encantaría el tema de los pendientes he parado de maquillarme espérate voy a hacer el cut crease voy a hacer el cut crease en silencio porque esto es muy importante ya lo vengo voy ahora mmmm ¿con qué voy? pues no lo sé venga sí con este eucaliptus mirad mi cerebro lo que me acaba de hacer me acaba de traicionar mi cerebro o sea está el ordenador quedándose sin batería lo estoy usando lo estoy usando a modo de monitor me estoy viendo el geto ahí ahora mismo en el ordenador y he dicho voy a conectarlo he visto que está el cargador conectado a una largadera a unos escasos yo que sé 80 centímetros de mí en el suelo que yo estoy en una mesa digo lo conecto estaba esto de llamar a Carlos para que me pase el cable por no levantarme de la silla bueno y voy a poner el color aquí en este en diagonal hacia arriba tal que así bueno eso los pendientes que me encantaría de verdad o sea los pendientes lo de vender los pendientes no fue un decir uy mira voy a montar una tienda de pendientes y me puse a hacer pendientes para venderlos no no fue así fue la pandemia me está robando la vida y donde yo tenía antes o sea en lo más duro del lockdown de la cuarentena y todo eso tú pasas de tener un estrés unos niveles de actividad muy altos a de repente decir no ahora no te puedes mover de tu casa por suerte yo estoy trabajando porque yo siempre he trabajado desde casa que eso está bien pero por lo demás tu vida hace stop y de repente te encuentras con unas horas en tus manos y solo le das vueltas a uy que mal uy que no voy a ver a mi familia uy que estoy aquí encerrada uy que se está haciendo de noche uy entonces dije esto hay que darle un escape y de ahí nació el hobby de hacer pendientes de arcilla polimérica me encanta o sea me encanta pero ahora que la vida ha vuelto a su cauce y a su ser pues todas esas horas libres ya no las tengo entonces para hacer pendientes tendría que otra vez sacar horas libres y no las tengo pero me encantaría volver a hacerlos y no lo descarto para nada de momento no os puedo decir algo fijo porque ya os digo pues la vida ha vuelto a su cauce y la verdad mucho tiempo no tengo pero sí sí me encantaría volver a hacerlo porque de verdad lo disfruto como una enana chiquitica me da un poco de rabia también que al enviarlos desde Reino Unido hubo algunos que tuvieron problemas con aduanas y tal pero pensando así un poco creo que ya sé cómo evitarlos no haciendo trampitas legales con todo legal y bien pero los mandaría desde otro sitio entonces nunca digas nunca ¿sabes? pero de momento no lo voy a hacer pero sí sí quiero sí quiero Lauren pregunta ¿cómo planteas tus vacaciones este año? me viene muy bien que me hagas esta pregunta Lauren porque se viene encima agosto vamos que es ya la semana que viene y sí es lo que os venía diciendo se han juntado estrés salud regulera y que sinceramente necesito un break para cargar pilas de verdad y desconectar un poco más y agosto por lo general es una época en la que YouTube la verdad es que se frena mucho las visualizaciones bajan un montón porque por norma general es el mes de vacaciones oficial ¿no? por decirlo así sobre todo en España y se nota mucho la gente está por otras cosas está disfrutando de la vida del verano de sus poquitos días libres que consigue con su esfuerzo y no están por YouTube entonces voy a aprovechar esta situación para hacer lo que hice el año pasado que es en vez de subir dos vídeos a la semana subir uno solo durante el mes de agosto para descansar un poquito y probablemente lo extienda hasta mitad de septiembre o sea sería agosto y hasta las dos primeras semanas de septiembre y ya después volver normal porque me hace falta sinceramente me hace mucha falta y es más lo que me hace falta la verdad es no subir vídeo directamente y descansar pero eso la panedera y su panadería o hago pan o no cobro así que por lo menos hacer eso me voy a ir de viaje voy a disfrutar voy a dejar los vídeos de ese tiempo preparados para tener esos vídeos pero sí necesito un break así que me lo voy a tomar así a partir de la semana que viene un vídeo por semana en vez de dos Yozora Maru me dice ¿cómo haces? ¿te inspiras para editar esa pasada de vídeos de Living Monica? son increíbles muchísimas gracias de verdad ya os digo lo que os he dicho antes disfruto mucho editando esos vídeos también os digo que soy tan sumamente tolai que siempre lo subo pensando que son truños o sea me he pasado horas pensando esto, esto, esto esto es lo perfecto esto es lo perfecto y una vez lo tengo todo montado lo vuelvo a ver entero y digo vaya truño de vídeo pero lo voy a subir ya porque llevo editándolo 14 horas y no quiero darle otras 14 horas y sin embargo luego os encanta o sea para que veáis lo que es mi cerebro pues muchísimas gracias me va muy bien escuchar este tipo de comentarios porque de verdad pienso con cada vídeo que subo a ese canal pienso podrías haberlo hecho mucho mejor y gracias por vuestro apoyo y por el feedback en serio ¿no está la sensación de que este verde que he utilizado es como el de arriba es mucho más amarillento y el de abajo es mucho más frío pero es que aquí se ve verde oliva o sea como que no parece el mismo como que no parece el mismo color en el párpado que aquí es el mismo no sé me parece muy raro voy a ver si le doy un poquito más de calidez por decirlo así con la sombra pico otra pregunta que me hacéis es plan es hacer living la vida bonita fuera de Edimburgo por ejemplo en España sí me encantaría de hecho por ejemplo tengo ya muchas cosas que me encantaría contaros una de las ciudades que más me gustan de España y que Carlos y yo hemos ido un montón de veces era como nuestro sitio de escapar un poco era Toledo me encanta Toledo y hay muchísimas cosas que contar de Toledo cosas interesantísimas por favor España fue la potencia mundial durante un montón de años y durante muchos de esos años Toledo fue la capital entonces tiene un montón de cosas chulísimas que contar y me encantaría hacer un vídeo acerca de Toledo de hecho la última vez que fuimos a España mi idea era a ver si nos daba tiempo de escaparnos a Toledo un día a grabar un par de vídeos pero no que va no hubo tiempo ni de flis por el momento tu mejor delineador líquido saludos desde Canarias hola desde Escocia tenemos el mismo uso horario los tres que más utilizo son el de Mina que es el 24 pen eyeliner en el tono 900 el de Ethnia el back to black un básico y el to die for de Crash Cosmetics además muy bien de precio los tres ¿Eme es más de dormir o de comer? ¿Qué? ¿Eme? ¿Qué? ¿Todo lo que quieres? ¿Eme? No este atún es para mí tú ya has comido tu atún tú ya has comido tu atún de dormir o de comer las dos cosas Bart pedazo de profesional por cierto su perfil es una pasada en maquillajes así de fantasía bueno increíble pregunta ¿qué te parece la sobreproducción de novedades dentro del mundo beauty? muy interesante sinceramente pienso que se ha calmado mucho la cosa especialmente desde el inicio de la pandemia creo que 2019 fue ya el tsunami de novedades y que ahora la cosa está mucho más suave relajada y no creo que esté al nivel que antes lo que sí que veo ahora es boom de celebrity sacando líneas de belleza eso sí pero lo que es por ejemplo Anastasia que cada 2x3 sacaba una paleta nueva pues ya no lo veo así creo que ha parado un poco voy al tono nuevo para oscurecer la línea de las pestañas super uuuh o no a intentarlo mientras María Ángeles me pregunta ¿has pensado en otro retoque estético aparte de los labios? a veces he pensado uy me haría esto o me haría lo otro o me haría yo que sé esto de ay el párpado caído quitarme ¿sabes? esto me mola un montón lo que pasa es que luego nunca me digo ¿sabes? se me pasa un momento por la cabeza y luego digo los labios si me los voy a volver a hacer de hecho ya tengo cita ayer llamé para pedir cita porque mira si lo necesito además os voy a decir una cosa me vino muy bien también que me corrigió asimetrías en los labios y lo que es a maquillarme los labios me resultaba facilísimo y lo he notado cuando se me ha ido ya el ácido hialurónico que las asimetrías esas han vuelto y cada vez que me quiero maquillar los labios estoy media hora intentando igualarlos así que eso pues también lo he echado de menos esta sombra no me está haciendo ningún favor la verdad así que voy a volver a mi swear by it cojo el marrón chocolate de antes y eso mi idea es oscurecer esta zona ¿la base de maquillaje de Saigu es un clon de la skin equal de Madara? no no creo que sea un clon es normal que lo penséis así porque al final son dos marcas españolas que es como maquillaje ecológico natural y tal no creo que no creo que la de Saigu o sea la de Madara es más efecto glowy más efecto jugoso que la de Saigu de hecho la de Madara si tenéis la piel grasa creo que no os va a gustar si tenéis la piel seca me parece una base de maquillaje súper bonita la de Saigu es un poquito más relajado sí que es un efecto luminoso hidratante y tal pero más natural y más controlable no, no son clones florecilla producto que más odio le tengas o que más te haya decepcionado odio no le tengo ningún producto porque es como muy fuerte a veces lo digo pero es un poco de risita que más me haya decepcionado ahora mismo no me acuerdo últimamente de los que más me han decepcionado han sido los los Twin Flames de Danessa Myricks que yo me esperaba ahí una fiesta en tus ojos y al final me he visto los párpados crustáceos eso sí la verdad como decepcion y algo que me dé mucha rabia de los productos más de los productos de las marcas son las marcas que se anuncian como libre de tóxicos me da mucha rabia eso muchísima rabia porque me da mucha rabia no vais eso marcas cosas que quiero usar este color lime este color ray quiero usar estos dos ¿cómo lo voy a hacer? es que no tengo ni papa pero lo voy a intentar pues no sé seguidme acompañadme es que me ha fastidiado bastante el look porque de verdad el tono este no se correspondía y ahora tengo el cat crease súper cálido y esto verde bosque no no bueno ¿eh? ¿sabéis lo que quiero decir? está extraño madre mía qué fiesta y si pongo un poco de este tono para para camuflar el verde es que hay una diferencia de verdes aquí muy grande ¿eh? ves África por ejemplo me dice cada vez subes menos contenido y más corto ¿por qué? se me ha clavado una espinita con este comentario África por cierto un saludo a tu madre blanca que también lo he visto pero no pasa nada te preocupes pero por qué o sea menos contenido en qué sentido porque yo sigo subiendo dos vídeos a la semana eso no ha variado a no ser pues que me haya tomado vacaciones o que por lo que sea un día haya faltado un vídeo porque a veces me ha pasado oiga no he llegado y he dicho me ha faltado un vídeo pero eso no es lo habitual o lo subo a lo mejor al día siguiente o un poco más tarde pero mis dos vídeos a la semana son dos vídeos a la semana esta semana por ejemplo son tres la semana pasada fueron tres también y ahora encima también estoy subiendo más reels en Instagram etc entonces no sé exactamente a qué te refieres con menos contenido a lo mejor es porque pues es normal que haya gente que no os hayáis enterado de que está el otro canal también y más corto pues este vídeo para empezar dudo muchísimo que dure menos de media hora y oiga es que llegó un punto en el que estaba yo subiendo vídeos de 40 minutos así como que no quiere la cosa y eso es incomible eso no se puede mantener así que me he obligado yo a callarme un poco más y a no subir vídeos tan largos que luego otros me dicen no Marta sube vídeos larguísimos no sé qué es que es y es que no que yo luego miro las estadísticas y pone duración del vídeo 40 minutos gente que ha visto el vídeo máximo 15 minutos pues oiga eso te quiere decir algo para eso luego yo subo los directos en los que nos pasamos hablando una hora y chachipiruli esta sombra es muy bonita esta sombra me siento como un escarabajo egipcio egipto iba a decir voy otra vez a lime porque es que están muy diferentes los dos ojos a ver si los igualo un poco este este me gusta más y ahora Ray voy a repasar un poco la línea superior de las pestañas que me la he comido tu máscara favorita actual asequible para el día a día sabéis que es que no la tengo aquí porque de hecho la tengo en un bolso porque a veces me pongo la máscara de pestañas en el coche de camino a los sitios me está encantando que la probé en el vídeo en su día y dije no está mal pero la guardé y menos mal porque es de estas que cuando pasa un poquito de tiempo que están abiertas son brutales la de la colección Clean ID de Catrice que no sé si la han descatalogado porque ya sabéis que es en cicatriz son muy de descatalogar cosas así a pero si no está descatalogada esa máscara de pestañas a mí vamos 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 deja unas pestañas voluminosas preciosísimas peinadas puedes poner 200 capas que no se apelmazan es increíble me da un poco de rabia que tengas que esperar semanas para que empiece a comportarse así la máscara pero oiga merece la pena sobre todo por el precio que tiene lugar favorito del mundo para desconectar no tengo un lugar favorito del mundo para desconectar pero cualquier lugar que tenga caminatas naturaleza lagos ríos agua me gustan sitios con agua cualquier cosa que es pues mira los pirineos me flipan cualquier parte de las tierras altas de Escocia lo disfruto muchísimo cosas que estén en el campo me gusta irme al campo de hecho mira voy a ir a por la máscara de pestañas y me la voy a poner porque no tengo ninguna nueva esta Clean ID Volume and Definition Mascara de Catrice no sé si sigue disponible si no sigue disponible lo siento mucho si sigue disponible os digo ya que voy a hacer un pedido antes de subir este vídeo no vais a que me la descataloguéis agotéis una capa es muy bonica veis que peina las pestañas las separa las las carga de producto súper bien y con solo una capa queda un efecto de pestaña poblada pero muy natural ¿te gustó la serie The Crown? ¿sí? sí además me la vi mira me la empecé a ver en el avión de camino a España la última vez que hemos ido ahora en junio y me la terminé de ver pues hace una semana o así o sea sí me ha gustado pero a la vez no también os digo es que yo las series me las pongo de fondo mientras hago cosas entonces no es que esté sentada en el sofá viéndolas lo que pasa es que me deprimió un poco la verdad o sea está muy bien yo me la tomo sinceramente como algo ficción histórica porque realmente tú no sabes lo que ha pasado de través de las puertas no lo sabes entonces es un poco ficción basada en la realidad y me pareció bastante deprimente las vidas de toda esa gente pero bueno como serie está guay está muy bien me picó un montón ¿por qué ya no hay Lou Mingos? pregunta Dana pero es que también me habéis preguntado a ver si la encuentro ¿qué pasó con los huevos de paletas? bueno ya no hay Lou Mingos como tal porque sinceramente la mayoría de mi contenido es acerca de productos low cost entonces es un poco redundante eso por un lado ¿por qué no hay Lou Mingos y juegos de paletas como tal? porque si ya de por sí la verdad hay que tirar de cajón de ideas con videos beauty dos veces a la semana porque os decía durante ocho años si encima te obligas a que ya pero es que hoy tengo que hablar de una paleta pero es que no tengo ninguna paleta de la que hablar ya pero es que hoy te toca hablar de una paleta tienes que hablar de una paleta ya pero es que ¿me explico? es muy complicado y luego aparte he notado que por ejemplo con los juegos de paletas ya no os interesan tanto no son videos que reciban muchas visualizaciones ni un feedback espectacular y yo os tengo que escuchar tengo que ver lo que va bien lo que no y los jueves de paletas pues están yendo un poco de capa caída no os gustan tanto que no pasa nada yo sigo hablando de paletas véase el video de hoy solo que pues no se titulan jueves de paletas y no pasa nada eso no significa que a lo mejor porque no vaya a haber nunca jamás no pero variedad cambiar cambio constante tercera capa de máscara de pestañas y última os lo prometo me preguntáis por una brocha para corrector de ojeras low cost pues así hábate pronto de las que tengo delante yo os diría esta de Real Techniques que es esta que es como en diagonal sabéis que es como la patita de gato que es la número 421 soft accent me gusta muchísimo potencia un montón la cobertura de los correctores es chiquitita entonces te puedes meter bien en esa zona de ahí e integra muy bien el corrector con la piel ¿cuál es tu comida favorita típica de Edimburgo o Inglaterra? es Reino Unido ¿eh? Inglaterra no lo sé pues me encanta me gusta mucho un postre típico de allí que es el sticky toffee pudding es una bomba diabética pero está buenísimo y ahora mismo esto lo va a abrir Carlos y se va a reír no soy muy de dulces o sea me gusta lo dulce pero no las cosas excesivamente dulces tú me pones un plato de fuet y una tarta de fresa por ejemplo y voy a ir siempre a por el plato de fuet pero sí que me gustan mis cosas dulces de vez en cuando y este postre en concreto me encanta me gustaría haceros un vídeo de hecho creo que con mi padre este vídeo sería muy divertido de probando comida típica escocesa el sticky toffee pudding sería uno de ellos si buscamos algo salado me gusta mucho el que es una sopa de pescado y nata que suena fatal pero está buenísima bueno voy a dejar los ojos así ahora mismo y voy a pasar a la piel como base de maquillaje voy a utilizar la base de maquillaje de IU que solo la saqué una vez en un vídeo y me parece fatal porque me ha seguido gustando muchísimo y la he seguido utilizando y me parece una base de maquillaje chulísima si no habéis visto ese vídeo IU es una marca irlandesa o sea que está dentro de la Unión Europea que envía a España tiene precios que están muy razonables y esta base de maquillaje me encanta de hecho hoy voy a probar una cosa nueva de la marca y me encanta porque queda súper natural no se nota que llevas maquillaje a veces esa cobertura natural nada cartonada nada de efecto máscara pero es una cobertura pues que está bastante decente y ahora mismo creo que me he pasado aplicando cantidad y todo es que es que cunde un montón y el efecto en la piel mirad veis ahí está cubriendo ya las rojeces los granetes y tal el efecto en la piel es no es ni jugoso no es pollo frito ni mate es segunda piel yo hidrato bien la piel antes de utilizarla porque me gusta hidratar la piel antes de cualquier base de maquillaje pero me encanta lo natural que queda la cobertura que aporta estoy utilizando por cierto el tono 1.5 que creo que me está un pelín anaranjado pero que en cuanto me pongo a difuminar y tal bien voy a eliminar un poco el exceso porque creo que me he puesto demasiado en este lado eso es un truqui os lo he dicho ya alguna vez me parece que cuando creéis que os habéis pasado poniendo base de maquillaje una esponja limpia absorbe el exceso y no tenéis que volver a maquillaros Bea me pregunta ¿de dónde te viene semejante pasión por la historia? ¿eres capaz de contagiarla cualquiera? jo muchísimas gracias pues la verdad es que la asignatura de historia como tal en el colegio tuve una época que me gustaba mucho porque el profesor era muy guay se llamaba Antonio esto es principios de la ESO primero o segundo de la ESO y luego me dejó de gustar porque los profesores pues igual que os digo que por ejemplo me flipaba historia del arte porque la profesora pura se llamaba que daba historia del arte era le gustaba a ella le gustaba y se notaba y con historia me pasó al revés me empezó gustando y luego me dejó de gustar porque era simplemente una amalgama de fechas y nombres que no me aportaban absolutamente nada y yo creo que la historia es súper interesante te explica de dónde vienen las cosas las tradiciones a mí el hecho de saber cómo vivían personas que llevan muertas 300, 400, 500 mil años me parece fascinante y siempre o sea siempre por ejemplo paseando por Edimburgo y a Carlos le pasa lo mismo nos reímos el uno del otro porque siempre hay alguno de los dos que suelta tener un agujerito en la pared y ver cómo estaba esta calle hace 400 años por ejemplo cómo vivían las personas que vivían en esta casa yo que sé no sé siempre ha sido algo que me ha llamado muchísimo la atención tengo esa nostalgia del pasado no sé por qué me resulta misterioso y a la vez muy interesante yo creo que es eso pero la verdad no sé no sé de dónde me viene pues no sé no sé sé de qué soy cotilla del pasado me encantaría saber cómo vivían y aquí estoy creo de verdad que por lo menos en mis tiempos en mis tiempos se enseñaba historia no sé si eso ha cambiado ahora pues que realmente a ver yo qué sé la lista de reyes visigodos pues 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 no es algo más interesante saber que en la época de Velázquez la gente comía barro ¿eh? ¿y qué te aporta a ti la lista de reyes visigodos a día de hoy? pues nada ¿qué te aporta saber que la gente comía barro? pues nada también pero conversaciones interesantes voy a por el corrector de Huda Beauty en el tono 2.7 que la verdad yo creo que al final 2.7 me va a estar bien si pudiéramos ver tu Spotify ¿cuál sería tu canción más reproducida este año? os dejo tres de las que más he estado reproduciendo este último mes y pico por daros un ejemplo si YouTube me deja si veis que os pasa el vídeo y no habéis escuchado nada es porque YouTube me está lanzando alarmas del copyright lo siento me gustaría molar más pero no y al hilo de esto Susana me dice ¿con qué canción te vienes arriba conduciendo que no sea de Queen? o sea vamos a ver es que no hace falta que ponga más de la canción hay intro más épica que esta no bueno hoy voy a probar también de IU me lo mandaron con la base de maquillaje en el mismo pedido pero no me dio tiempo a probarlo todo un contorno en stick bueno no es en stick de estos líquidos que tienen pues la esponjita Charlotte Tilbury pues básicamente eso y es el Cool Contour he hecho un swatch me ha dado un poco de miedo así que con cuidado entonces del dorso de la mano paso a la mejilla espérate voy a utilizar una brocha más pequeña porque esto al final al ser contorno tampoco me interesa que actúe como bronceador porque es es claramente producto de contorno tiene un subtono frío muy muy marcado no pero está bien o sea no mirad parece una sombra real ok 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 no ahí va la he liao ta la he liao parda gracias por lo de que la luz pues no sé sinceramente serán los focos pero eh ¿por qué no es un bebé de cuerpo entero desde hace mucho? porque he ganado bastante peso y no ha sido por un bebé y pues mentalmente no estoy preparada para recibir comentarios de que he ganado peso y eso es algo que hay que admitir y no pasa nada eh porque no pasa nada ¿creo que el haber ganado peso me resta valor como persona? absolutamente no pero he ganado peso resultado de una situación de salud no ideal no ha sido un peso sano ¿sabes? he ganado peso pues porque estoy fuerte porque estoy feliz porque estoy comiendo porque soy genial o porque estoy haciendo pesas o porque yo qué sé porque me estoy cuidando muchísimo y he ganado peso de salud no he ganado peso de que estoy teniendo muy malos hábitos y un metabolismo que me está cambiando a cuento de nada y ahora pues necesito recuperar mi salud y no me apetece recibir comentarios de has ganado peso ya está y me estoy metiendo en un jardín al admitir esto porque hoy en día pues esa es otra no puedes admitir que te sientes mal contigo misma o con tu cuerpo porque eso es como ah no tú lo vales todo y estoy totalmente de acuerdo o sea lo que digo sigo teniendo exactamente el mismo valor como persona a pesar de haber ganado peso eso no cambia en absoluto para nada cero pero eso no quita que mentalmente no tenga las fuerzas para enfrentarme a los comentarios de uy pues estás más gorda porque a lo mejor me sale el Godzilla que llevo dentro y no me gusta el Godzilla que llevo dentro tal y como os digo esto os digo que llevo como un mes pensando en subiros un vídeo de mis compras de rebajas para lo que evidentemente tendría que aparecer de cuerpo entero enseñándoos la ropa que me compro y tal y a lo mejor lo hago a lo mejor tengo el día y digo mira para adelante que no pasa nada pero no no la razón por la que no hago vídeos de cuerpo entero no es que estoy embarazada oye como producto de contorno muy bien porque es verdad que es un efecto sombra total como bronceador evidentemente no tanto porque es un producto frío así que voy a ponerme un poco de bronceador me incomoda mucho haber hablado de esto sinceramente porque es que sé lo que va a pasar que de verdad es que sé lo que va a pasar ¿sabéis el cuidado que hay que tener cuando te dedicas a las redes sociales y tienes que expresarte no os lo podéis imaginar vivimos en la era de libertad de expresión cien por cien pero no realmente no también os digo he ganado peso cierto es ahora me he ido a la playa y me he puesto en bikini y en bañador y he disfrutado como una enana y he hecho la croqueta igual y he saltado en las olas y he acabado con arena en el bañador como tiene que ser me planto los vestidos que me apetecen y me compro la ropa que me apetece y me veo monísima de la muerte o sea aquí no ha pasado nada no me siento menos válida como persona ni menos persona por haber ganado peso pero me dan miedo las redes sociales porque son muy crueles me encanta este bronceador es súper sutil nada naranjito muy guay tengo un poco de problema porque quería enseñaros estos coloretes de Primark que compré en Barra el otro día pero son en crema los voy a utilizar a todas formas con la esperanza de que no mueva el bronceador en polvo pero bueno son los creme blush de Primark y tengo tres tonos no lo pone lo ponía en la etiqueta y ya no tiene la etiqueta pero hay uno rosa uno que es como rosa amarronado y uno melocotón este es el melocotón uy esto 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 este es el rosa muy rosa chicle no me gusta mucho la verdad y este es el rosa amarronado ah este es más mono voy a usar ese lo bueno de esta brocha es que es multifunción oh mira que mono oh tren de maquillaje gen Z que más te guste Fanny pues te voy a decir una cosa nos reímos mucho de la generación Z sabéis que es humor o sea lo sabéis quiero decir que yo realmente no creo que haya una diferencia generacional tan importante pero mira una moda que se ha puesto ahora otra vez y que me parece fantástica y estupenda es lo que ahora se conoce como el fresh girl el típico maquillaje que se hacen todas las celebrities que salen ahora en el canal de youtube de Vogue haciendo su rutina de belleza pues eso maquillaje mínimo piel natural máscara de pestañas y un gloss y poquito más a mí esa moda me tiene loca y luego otra cosa que me encanta también es el momento del eyeliner gráfico menos ese maquillaje más cargado que eran del 2014 2015 y más como muy un color ahí como una línea de color aquí y un topper eso me flipa me recomiendas una buena laca de pelo que no lo deje duro ni sucio la laca de Moroccanoil me encanta con un poquito te fija el pelo pero te lo deja con movimiento pero si pones varias capas sí que deja el pelo esa sensación de pelo crustáceo también duro que está bien genial pero una capa ligerita fija y luego cepillas y no deja residuo labios voy con shiglam estos labiales mirad que bonicos con la esta imantada matte allure lipstick este es el tono chic no chic de mejilla chic de uy que chic es chic que Roberto es un nude con quien os creéis que estáis hablando uy que mono y termino poniendo un poquito de gloss este es de Catrice y es el Powerful 5 Glossy Lip Oil maquillaje terminado merce de la luna me pregunta a qué te dedicarías si no fuese creadora de contenido un besico guapa mira o sea si el dinero no importase para nada si diese todo igual y yo pudiese dedicarme a algo que realmente mi cuerpo me pide yo punto número uno me iba al campo me monto una aranja con gallinas vacas y odejas para tener huevos y leche bueno y gatos y perros algún pony al lado de un lago no un lago de estos oscuros como los de Escocia que son muy bonitos pero no te dan ganas de bañarte porque parece que hay un agujero terrestre que lleva a otro universo porque es negro no un lago de estos azulitos y me monto un huerto y me dedico a hacer pan y yo hago pan y muffins y los vendo a mis amigos y a mi familia que vivirían todos en las casitas de alrededor y tendríamos una comuna hippie y al lado de la panadería tendría un estudio de cerámica en el que yo haría piezas de cerámica y a la vez vendría gente a pintar cerámica y hacer cerámica conmigo ¿Veis cómo me pega el vestido? Y última pregunta con la que os voy a bendecir que es ¿Cómo va M? Lo extraño colgado de todos lados Lo entiendo lo he pillado pasando por el pasillo como que no quiere la cosa y se ha quedado como ¿Qué? Qué pequeño Está bien de hecho sí que está lo que pasa es que nunca le veis porque siempre se pone aquí a mi lado en la alfombra o se sube a la mesa pero no le veis el otro día le visteis la patita en un vídeo del otro canal sí que está vive como un rey este señor Venga baja Yo creo que M ya no se puede superar no hay mejor final para este vídeo este es el maquillaje final la verdad la paleta me ha gustado los tonos shimmer me parecen fantásticos algunos verdes me han resultado un poco extraños porque no me esperaba lo que eran pero bueno el maquillaje final creo que ha quedado bien no es nada del otro mundo pero creo que mola un poco es así como un poco rollo setentero ¿no? además con el vestido también es como setentero pero bueno espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así dadle me gusta y nos vemos ya sea aquí o en el otro canal un besado enorme Bye y